Lleva tu rostro En todos lados Te busco Entre la gente Esos ojos rasgados Hermosos Angelados Esos ojos tan Femenina Tan única Y civilina Qué cosa hermosa Perderme En el arrepentido De tu rostro Que trasluce Tu mirada Que me hechiza Y me atrapa Yo a milé Yo a milé Yo a milé Yo a milé Te estoy amando Te estoy buscando Y acá paso Extrañando Y a milé Y a milé Y a milé Y a milé Men a milé Men a milé Men a milé Men a milé Yo vine por ti, yo milé, tú me perteneces, vengo de otro mundo. Viniste surcando el éter, cuando yo era otra, renovaste la brisa que circunda este instante. Ven a mí, ven a mí, ven a mí aquí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí aquí. En sueños iba moldeando tu figura, tu hermosura. Y hoy la puedo ver, cosí tocar. Llegaste como un viento que azota sin piedad. Envuelta en colores, valideciendo el rosedal. Ven a mí, ven a mí, ven a mí aquí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí aquí.